Muy buenas noches, señoras, señores, estamos en línea, estamos online hoy lunes, lunes de talento, tenemos a un actor que a mí en lo particular me cae extraordinariamente bien, es un cómico extraordinario, ustedes ya lo conocen, y para quien no lo conozca, pues aquí se lo vamos a presentar, los sobrevivientes, antes rápidamente déjenme saludar al señor Leo del Arte, ¿cómo estás Leo? Bien, mi querido Amaro Ponce, bienvenido a mi querido Poncho, ahorita le vas a dar una entrada mucho mejor, pero gracias Poncho por estar con nosotros, muchísimas gracias por estar en Los Sobrevivientes. No hombre, muchísimas, muchísimas gracias a ustedes. Arrancando mi querido Poncho Mayo con todo lo que da, y te agradecemos mucho que hayas aceptado esta charla con nosotros, que no se entrevista, más bien es plática, y pues bueno, platicar contigo, la verdad es que estaba viendo que tiene poquito prácticamente que cumpliste 41 años, ¿no? Es correcto, estás en la edad difícil, en febrero, en febrero, pues fíjate que la estoy disfrutando mucho, ¿eh? Sí, pensé que, pensé que se iba a poner peor, siempre me pasa cuando cambio de década, que como que la peor edad son los nueves anteriores, o sea, me pasó en los 19 antes de cumplir 20, los 29 antes de cumplir 30, los 39 ahora, antes de cumplir 40, los 40 fueron como de chocolate, la verdad, porque me la pasé encerrado en mi casa por la pandemia, o sea, ni viví, pero no, pero la estoy pasando muy bien. Oye, pero, pero ¿qué te pasa? O sea, ya me causó curiosidad, ¿no? O sea, ¿qué te pasa a los 19, a los 29, a los 39? O sea, ¿qué te pasa? Como para decir, el año complicado antes de la década es el 9. No sé, yo creo que justo como vas a cambiar de década, como que te haces preguntas, ¿no? Como que inconscientemente te preguntas las cosas como respectivas a la edad que estás viviendo, ¿no? Es la crisis, ¿no? Que dicen, la crisis, ay, que voy a entrar a los 20, voy a entrar a los 30, voy a entrar a los 40, y ni pasa nada, ni pasa nada. No, no, pero pues es como un cambio de, o sea, suena, suena, no es lo mismo decir 24 que decir 29, ya los 29 dices ya, esta década lo que hice, se hizo, y lo que no, con permiso. Nada, son cosas que como que nos, 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 nos dice un poco la sociedad, ¿no? Claro. Este, no tiene nada que ver con, con lo que uno realmente hace o es, pero, pues se siente, son como recuentos. Así es. Pues bueno, Alfonso Borbolla, señoras y señores, él es actor egresado de, el Centro de Educación Artística, y dices que te entra esta, esta como crisis cuando vas a cambiar de década, mi querido Poncho, pero vas muy bien, mi hermano. Has hecho seis películas, que ahorita vamos a platicar de ellas. Gracias. Tus proyectos son más en televisión, llevas 14 proyectos, y eso que se cruzó la maldita pandemia que todavía no acaba. Pero bueno, yo te veo muy activo en la televisión, la verdad, yo le cambio y de repente estoy ahí en Comedy Central y está Poncho. Le cambio el canal de las estrellas, está Poncho. Pero ya está, hace los domingos, mi hermano, un print time, ¿no? Te felicito. Sí, sí, muchas gracias. Sí, este experimento de me caigo de risa los domingos le ha ido muy bien. Ojalá, ojalá que los ejecutivos, este, tomen una decisión. Yo creo que sí, yo creo que lo hacen muy bien, la verdad es que son muy chistosos todos. Lo hacen muy bien, ya platicamos igual. Muy profesionales, ¿no? También. Muy profesionales, y ahora sí que te caes de risa, ¿no? La verdad. Está muy padre, está muy padre, la verdad, es un proyecto. Yo hice impro en teatro durante muchos años, antes de entrar a Me Caigo de Risa. Y como que cuando empezó Me Caigo de Risa dijimos, uff, este es el programa en el que necesitamos estar. Claro. Y pasaron varios años antes de que yo pudiera entrar. Este, y pues ahora estoy soñando. Es una maravilla. Lo más divertido. No, no, la verdad que bueno, porque la verdad es que lo hacen muy bien, mi querido Poncho. Gracias. Yo te he visto más ahora en Backdoor. La verdad es que ahí todo el mundo me cae muy bien. Son muy buenos todos. Vamos a platicar de ello un poquito más adelante. Pero déjame irte a las películas, porque aquí viene lo interesante, Leo. 2012, diente por diente. Ajá, buena. En el mismo 2012 hiciste El Fantástico Mundo de Juan Oro. Orol. Ajá. Orol, perdón. En el 2014, ahí quiero defenderme un poquito, porque en la película de Cantinflas hiciste Ernesto Alonso. O sea, has hecho problemas. Sí, pero salgo un segundo. Pero hiciste Ernesto Alonso. Pero sales. Sí. Claro. No, Ernesto Alonso estaba pesado. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, pues sí, era un señor de esa época. Exactamente. El director de Cantinflas es el mismo director del Fantástico Mundo de Juan Orol. Y cuando hizo Cantinflas, como que hicimos muy buen equipo cuando hicimos Juan Orol. Ok. Y bueno, pues por las necesidades y por los requerimientos que tenían los personajes de Cantinflas, pues no nos pudo dar un personaje a todos. Y entonces en ese momentito, que es una marcha que encabeza Cantinflas, a la que acudieron varios artistas de la época. Estaba Miroslava y estaba Mantequilla y estaba Ernesto Alonso y estaba no sé quién. Y es que ahí como que nos metió a varios de los que habíamos salido en Orol. Como ahí, como una cosa ahí de, bueno, pues no les pude dar un personaje, pero pues aquí están en la peli. Bueno, pero muy bueno. Muy padre. Como güey Mazatsky, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. ¡También la película! Claro. Oye, en el mismo 2014, Tiempos Felices. 2015, sabías qué hacer conmigo. 2018, Las niñas bien. Pero luego quiero en los proyectos igual de televisión, porque hiciste la primera temporada de Luis Miguel. Sí. Y ahí hiciste de Raúl Velasco, otro emblemático. Sí, 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 sí. Me ven cara como de señor viejo, yo creo. ¿Por qué? Me dan estos papeles. No, hacer a Raúl Velasco estuvo fantástico. Fantástico. Luego, no sé si la gente me ubica, porque como siempre me ponen, ¿no? Peluca o Bigote o me rapan, ¿no? Este, o sea, me veo muy diferente en todos esos personajes por la caracterización que me ponen. Claro. Pero, pues, está padrísimo hacer esos personajes asasos con los que yo crecí, además. Es lo que te voy a preguntar. ¿Sí conociste a Raúl Velasco? Sí, claro. Bueno, o sea. ¿Sabes quién es? Sí. Porque Leo, no estoy seguro que Leo no sabe, o sí sabes, Leo. No, sí, sí lo conozco, sí sé quién es. Sí, por supuesto. Gran periodista, gran ícono del periodismo aquí en México. No, no, pero aparte era pesadísimo. O sea, ese cuate decidía a quién lanzaba y a quién no, o sea, la verdad. Exacto. Pero ese yo creo que dices que es Jacobo Sabludowsky. Sabludowsky. Porque Jacobo Sabludowsky era el periodista. Sí, exacto. Raúl Velasco. Era el del Siempre el Domingo. El conductor, exactamente. Exacto. Exacto. Que lanzó a varios y que estaba metido también en el tema de Mises Universo, ¿no? Y que también. A todos. Sí, sí, sí. Era pesadísimo. Sí, 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 sí. O sea, quien pasaba por su programa pegaba a Latinoamérica. ¿Quién no? Claro. Sí. La tenía muy difícil. Y aparte, digo, no estamos diciendo mentiras. Si él quería vetar a alguien. Lo vetaba. No más no salía. Y no más un día. Sí, es la verdad, ¿no? Pero hablando de Jacobo Sabludowsky, también hiciste a Jacobo Sabludowsky. Me quedo puerto. Sí. Exacto. Otro icono. Sí, también dije a Jacobo Sabludowsky en la de Colosio, ¿no? En la de Colosio. Exacto. Sí, 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 sí. Entonces has hecho cosas como claves, ¿no? No me extrañaría que el día de mañana hicieras a Peña Nieto o no sé. Ah, no, bueno. Salinas. Quizás Salinas en el César. En el César. Es cierto. Que también es un gran, 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 gran trabajo que hiciste, Poncho. Ahí, ¿no? Ese yo creo que fue de mis, es de mis personajes favoritos, la verdad. O sea, ese trabajo fue de mis procesos favoritos porque Salinas es un personaje tan, o sea, lo ubica a todo mundo, lo ubica a todo México, ¿no? Es el gran enemigo, es así, el gran, gran, gran monstruo de México. Sí. Exacto. Pero yo me acuerdo que cuando Salinas estaba en el poder, Salinas era el que nos iba a sacar adelante. O sea, Salinas era nuestro boleto al desarrollo, era nuestro boleto al neoliberalismo, era nuestro boleto al primer mundo. Todo el mundo confiaba en él, tenía una labia, tenía un carisma. Muy inteligente, muy inteligente. Era inteligentísimo, inteligentísimo. Y yo decía. Sigue. Yo lo que quisiera, claro, sigue. Lo que pasa es que ahora lo odia todo mundo. En ese entonces, no. No, no estoy de acuerdo con Poncho, ¿eh? O sea, todos confiábamos en él. Todos apostábamos a que era el presidente, sí. Ese es el presidente. Con todo y que llegó después del fraude del 88 con Cárdenas y que todo mundo lo odiaba por eso, se ganó a México, ¿no? Y nos vendió un México que nunca pasó, que de hecho todo terminó mucho peor cuando él terminó. Pero yo quería que la gente volviera a sentir eso que sentíamos cuando veíamos a Salinas en la tele. Ya no, ese Salinas que odiábamos, de la máscara de diablo, ya sabes que se ponen los franeleros en los semáforos. No, 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 no. El Salinas que le caía bien a todo mundo. Que daba entrevistas y decías, yo me quiero ir a echar unas cubas con ese señor porque es cultísimo, es inteligente, es simpático. Era cabrón. Salinas era brutal. Yo quería como que la gente volviera a sentir eso por él. No sé si pasó, pero ese es como el acercamiento que yo tuve al personaje. Pero, ¿cómo te preparas? ¿Cómo te preparas? Me imagino que te chutas obviamente de varios videos y luego qué practicas y te pones frente a un espejo. ¿Cómo es eso? Pues, me eché muchísimos videos. Me traté de echar también biografías como para no basarme nada más en el personaje que Salinas te muestra, ¿no? O sea, cuando tú ves a Salinas en una entrevista o en un meeting, en un discurso, pues es el Salinas que Salinas quiere que veas, ¿no? Entonces, también es importante como leer de su pasado, leer de su infancia, como tratar de conocer un poquito de su entorno familiar y de lo que tuvo que pasar incluso en su trabajo. Para entonces crear un personaje y decir, es un tipo con toda esta presión y con todo este bagaje que creció en una casa súper nice, con un papá que estuvo a punto de ser presidente, pero no lo logró y siempre su familia apostó por él. O sea, como que tenía también un rollo de que toda su familia decía, este es el bueno. O sea, este es el güey que va a cumplir por lo que no pudo hacer el papá, por lo que no pudo hacer el hermano, por todo, ¿no? Entonces, construyes ahí el personaje como a partir de esas ideas, tanto en lo interior como en lo exterior. Y sí, tal cual. O sea, ponerte a ver cómo mueve las manos y luego videarte, a ver si más o menos se parece. Estás repitiendo el cantadito todo el tiempo, todo el tiempo en la casa. ¿Todo te acuerdas? O sea, te ponías frente al espejo y que... Yo creo que no. ¿Ostumimos 5.000 kilómetros de carrocura? No, no me acuerdo. Has de saber que tengo una memoria, pero triste. O sea, triste, triste, triste. O sea, no me acuerdo de un solo diálogo del Rey León, por ejemplo, que hice tres años. O sea, de uno, no me acuerdo. De uno. Es increíble. Tengo una memoria de... Bueno, los sketches de Backdoor, los grabo. Te cuenta que si nos tocó grabarlo a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde me lo preguntas y ya. Ya se hizo. Con permiso a la... Eliminar archivos. Eso ya se fue ya eliminado. Eliminar archivos. Tengo muy poquito RAM. ¿Lo hacen con apuntador? No, sin apuntador. No, sin apuntador. Sin apuntador. Oye, pues sí está cañón. Sí está cañón, eh. Pues es que tenías que aprender muchas cosas. Entonces, las dices y vámonos ya. Órale. Claro. ¿Cuántos capítulos graban de Backdoor? O sea, al día. Porque solamente salen, este, ¿qué? Martes y jueves, si no me equivoco, ¿no? Capítulos nuevos. Exacto. Los martes y jueves salen capítulos nuevos en YouTube. Los lunes y miércoles salen capítulos nuevos en Facebook. Porque ahora también estamos haciendo contenido exclusivo para Facebook. Ok. Y además están las temporadas completas en Amazon, ¿no? Y son las que transmite Comedy Central. El contenido de Facebook y de YouTube no se puede ver en Amazon y viceversa. Ok. Eso no lo sabía. Normalmente, nosotros grabamos cinco sketches diarios. Órale. Un programa tiene diez sketches y nosotros grabamos cinco diarios. Wow. Ok. En las temporadas que grabamos, porque no estamos grabando todo el año. O sea, te cuentas que grabamos dos meses, luego descansamos un rato y luego otra vez para la siguiente temporada y así. No, pero están geniales. A mí me encanta. Están chidos, ¿verdad? Oye, aparte entonces de todos estos personajes que has hecho, ¿ya hiciste a Dios? Ya hice a Dios. Ya te vi haciendo la de Dios ahí en el backdoor. Oye, qué personaje. Fíjate que no había hecho yo ese recuento. Me están dando puros personajes muy pesados, ¿eh? Es la verdad. Dios, Salinas, Sabludowsky, Raúl Velasco. No, pues no sé de qué me ven cara, porque si me conocieran, verían que soy como un niño de doce años. Oye, me inmaduro. ¿El día de mañana te dan a Andrés Manuel, a nuestro presidente actual? Pues nos lo echamos, nos lo echamos. Claro que sí, ¿cómo no? Lo tendría que estudiar, no me sale, pero lo estudiamos. Sí. Oye, pero ¿qué personaje sería el que entrara contigo con tu perfil? Yo creo que Andrés Manuel no creo. Posiblemente Anaya, ¿no? Anaya podría ser. Anaya podría ser. Muchísimo. Anaya me encantaría. Anaya es abusado también, ¿eh? Sí, claro. Anaya me gustaría. De hecho, hay un sketch de Backdoor que no me acuerdo si está en Amazon o está en YouTube, no me acuerdo cuál es. Que es como un debate político. Y en ese personaje me inspiré en Anaya. Y habla con todo así. Todo tranquilo. Está diciendo unas cosas así de, ¿por qué el candidato no nos confiesa que le encanta que le den por el culo? Pero todo tranquilito así como Andaya. Está muy chido. Está muy chido. Está súper bien esto. Muy bueno, la verdad. La verdad es que sí es extraordinario. Vean Backdoor. Chavos que digo, seguro que los chavos lo ven. Pero adultos igual. Si no han visto Backdoor, vean Backdoor. Porque la verdad es que... ¿Qué viene siendo ese tipo de humor? Poncho, ¿es humor negro o es humor...? Es como humor del absurdo. En general, es humor del absurdo. ¿Así se llama? Así se le denomina como a ese humor... No todo. Creo que una de las ventajas de Backdoor es que hay muchos tipos de humor en Backdoor. O sea, está desde el humor este típico como de parejas que se pelean, o los sketches de Dios o de Cristo, o todos los bíblicos, que son absurdos. Todo eso es humor del absurdo. Hasta el humor del absurdo, el más del absurdo, como el del güey que se exprime un barro y sale toda la gente que estaba atascada en el barro y sale Frida Kahlo. El que me encantó fue el de... ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó, bro? Ey, hermano, ¿cómo estás, hermano? Carnalito, ¿qué pasó? Eso es absurdo, pero es la neta. O sea, yo a veces no me acuerdo de muchos amigos que tienes ahí. Ese estuvo bueno. Y ahora entiendo, ¿no? Es humor del absurdo. Neta, están haciendo reír a la gente con cosas tan simples. Con cosas que neta sí pasan. Y que mucha gente los está siguiendo, pero cañón. O sea, cañón los está siguiendo, me quedo poncho. ¿No es un humor más a la gringa? Fíjate que no tanto, ¿eh? No tanto. Este proyecto en realidad es brasileño. Ah, ok. O sea, este proyecto originalmente es brasileño. Son unos brasileños que se juntaron, empezaron a hacer videos de YouTube y les fue cabrón. Y los compró Viacom. Que Viacom es un network gringo. Viacom es el dueño de Comedy Central, de MTV, de VH1, de muchos canales. Entonces los compró, pero ellos se quedaron con la libertad creativa, ¿no? Entonces todo lo que pase, esta compañía original se llama Porta dos Fundos. Entonces todo lo que haga Backdoor en México, ellos lo tienen que revisar para ver que sí sea como dentro del concepto de los brasileños. Pero a mí me resulta tan atractivo precisamente porque no es tan gringo. Ahora, nosotros hemos hecho 600 sketches. Estos güeyes llevan como 2,000. ¡Wow! Entonces, claro que, o sea, encontrar el hilo negro ya no existe. O sea, siempre vas, ya si hiciste 2,000 sketches, obviamente vas a decir, ah, este se parece al de no sé qué. Ah, y esto yo ya vi a alguien que habló de este mismo tema. Pues claro, o sea, unos te gustan más, otros menos, otros son mejores, otros son peores. Pero a mí me gusta justo que no son tan, tan gringos. Y es humor del absurdo porque, por ejemplo, en ese de Bro, que para la gente que no lo ha visto, se trata de unos amigos que se encuentran. Y el güey como que siempre le dice, ¿qué onda, mi rey? ¿Qué pasó, bro? Hasta que el amigo le dice, ¿no te acuerdas cómo me llamo, verdad? Exacto. No, sí, claro que sí, bro. Y entonces como que llega otro güey que también conoce. Total, el güey no se acuerda de nada, ni siquiera. Pero eso va escalando, va escalando, va escalando. Parece una situación normal. Y terminas dando cuenta que no se sabe el nombre ni de su mujer ni de su hijo. Por eso es humor del absurdo, ¿no? Porque eso sí ya, eso ya no es posible, ¿no? O sea, que te encuentres a alguien y no te acuerdes de su nombre, claro, eso nos pasa a todos. Pero escala y escala y escala y escala y se va tan lejos que se convierte en humor del absurdo. Por eso se le dice así. Ok. Eso sí es cierto. Oye, una pregunta. O sea, tú, con el tema de internet, ¿tú dónde crees que has tenido mayor exposición? ¿En Facebook? Bueno, en internet, hablando de las plataformas, en las películas, en televisión o en conjunto. O sea, ¿desde dónde ha jalado más gente opiniones hacia ti? Mira, la neta es que las redes sociales están muy fuertes. Yo como que cuando empezó el boom de las redes sociales, yo no le entré tan duro a las redes sociales como a generar contenido. Tenía yo esta idea como de que los actores, ¿por qué tendríamos que estar metidos en redes sociales posteando? ¿Cuál es nuestro desayuno? Y ahora voy caminando a pentejadas, ¿no? Pero también las redes sociales han avanzado tanto en los últimos tiempos que llegaron para quedarse. Entonces, ahora ya como que ya invierto a mis redes sociales, pero me tardé. Entonces, las redes sociales tienen mucho, mucho, mucho impacto. Pero de todo lo que yo he hecho para plataformas, por ejemplo, para Netflix, para Amazon, nada ha tenido el impacto de Me Caigo de Risa. O sea, ahora que estoy viajando por la República grabando, sí digo, es impresionante, pero la televisión sigue teniendo un poder. Cabrón. Esa me equitiva con la televisión. La televisión sigue siendo hasta ahorita la reina, ¿no? Sí, en este país lo sigue siendo, sin duda. Ahora, también es cierto que en Me Caigo de Risa tengo como mucha más presencia, en Me Caigo de Risa me llaman por mi nombre, ¿no? No es como de, ah, el güey que hizo a Raúl Velasco en no sé qué, ¿no? Exactamente. Pero el 70% de la gente que se me acerca me ubica por Me Caigo de Risa. Sí, está gruesa la tele todavía. Wow, está súper bien. Sí, sí, sí. Oye, en Me Caigo de Risa igual, ¿cuándo graban y cuánto tiempo graban? Porque una de esas veces que estuvimos tú y yo chateando ahí por el WhatsApp, precisamente tenías llamado, ¿no? Mira, yo entré hace tres temporadas a Me Caigo de Risa y curiosamente me han tocado las tres temporadas más raras. Porque una fue como un agregado de la otra temporada y luego la sexta temporada fue en COVID, entonces se grabó de una manera diferente. Y ya la séptima temporada ya fue como una temporada como las que ellos hacían antes de que yo entrara. Son 36 programas, si no me equivoco, o 32 por ahí, una temporada. Se graba normalmente de lunes a jueves, ¿te cuenta? Nosotros llegamos a las 9 de la mañana, salimos como a las 4 de la tarde, grabamos un programa. Parece que es muchísimo tiempo, y sí lo es, pero no repetimos nada, nunca repetimos nada. O sea, lo que ustedes ven en la tele es lo que pasó así, tal cual. Lo que pasa es que... Es la esencia. Esa es la esencia del programa. O sea, ver precisamente los errores, los bloopers, como le llaman, todo lo que sea y lo que se muestra para que sea natural, ¿no? Es improvisado. Lo que pasa es que, claro, cuando entra el juego de ahí va el agua, tiene que entrar mucha gente, poner la plataforma, poner el plástico abajo, acomodar, no sé qué, ta, ta, ta. O sea, termina el juego, nos tienen que secar a todos, si no se embarraron de pastel, todo el mundo se tiene que ir, no sé qué, a las mujeres las tienes que volver a maquillar. Por eso toma tanto tiempo la grabación, ¿no? Porque, pues claro, tienes, entre cada juego hay un chorro de tiempo en lo que preparas o en lo que limpias todo el desmadre, ¿verdad? Pero sí, lo que se ve en la tele es lo que es. Entonces, oye, tus compañeros en Backdoor, ¿quién es la mejor? ¿Quién es el mejor actor después de ti? ¡Ay, cálmate! Si te pregunto quién es el mejor, vas a decir que tú. No, 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 no diría eso jamás. ¿A quién consideras mejor actor, no? Uno de los mejores actores. Yo creo que todos son muy buenos actores, la verdad. Está difícil, porque además, una de las cosas increíbles del elenco de Backdoor es que casi todos son actores de teatro. Entonces, ustedes ven la punta del iceberg de lo que esos actores son capaces de hacer. Son cabrones haciendo teatro. O sea, Jerry es cabrón haciendo teatro musical, canta espectacular. Big Dan es improvisador también, es mago. O sea, todos tienen como que su lado así. A mí, personalmente, la verdad, el que más me gusta es Memo Llegas. Sí, porque te iba a comentar, precisamente en teatro yo conocí a Tato, y Tato está cañona, ¿eh? Tato es buenísima. Sí, sí, teatro en corto, impresionante, la he visto varias veces. Todos son muy buenos, Ibero es buenísima, y Lu Saldán es buenísima, y Mitch, pues no tenemos que decirlo. Yo también sabe lo que es capaz. Aparte, canta extraordinario en Michelle, ¿eh? No, sí, 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 sí. Está cañón. Es un elenco bien pesado el de Backdoor, y es padre porque parece que es como medio casera la producción. O sea, como que la gente se acerca y dice, ay, invítame un sketch de Backdoor, porque creen que lo hacemos nosotros con nuestros teléfonos. Pero no, o sea, si es un aparatote detrás, o sea, cámaras, camiones, o sea, si es una producción. Pero me gusta que se siga viendo como, porque eso lo acerca a la banda, ¿no? Como que se siente como que habla de nosotros, de nuestra vida cotidiana. Claro, se siente más orgánico, como dice, ¿no? Ahora que está de moda la palabra orgánica, ¿no? Exacto. Oye, y en Televisa, ahí con tus compañeros de El Quego de Risa, ¿todo bien? Sí, todo perfecto. ¿Sí? Sí, la verdad es que una de las cosas maravillosas de esta profesión, y que yo estoy seguro que es una de las razones por las que la escogí, porque yo soy hijo único, es porque de veras, de veras, de veras, de veras, haces familia. Cada vez que terminas un proyecto, haces familia. Yo sé que todo lo de la familia disfuncional, pues como que así lo decimos y pareciera como que es parte del branding del programa, pero no, de veras, de veras somos familia. Y Backdoor es una familia, y con el César también hice familia, y con la Improlucha también hice familia. Porque pasas tantas horas, es una chamba tan sacrificada, porque cuando tienes temporada de teatro, pues mi hijo, tienes función, y no importa si se casó tu mejor amigo, si nació tu sobrino, sí, amigo, hay función, punto. Entonces terminas por compartir con la gente con la que trabajas momentos muy importantes de la vida, porque además de que estás encerrado con ellos horas y horas y horas y horas, y a veces viajas y demás, se hacen lazos muy íntimos. Entonces, nos llevamos increíble. Además, ese es nuestro trabajo, imagínate. ¿Cómo te vas a pelear con alguien con quien te estás embarrando pasteles, dando de toques? O sea, es como estar en una pera eterna. Oye, y hablando de eso, hablando de me caigo de risa, ¿qué tal los shots que te empujaste de guayaba con mollejas? Vi la verdad, ese programa, lloraste, lloraste. Lloré, 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 lloré. Soy muy asqueroso, la verdad. Fue como mi primero o segundo programa. Yo no me sabía ese juego, nunca lo había visto. Yo en la mitad había visto Me Cago de Risa algunas veces, y cuando vi que el juego en el que los agarran aquí de un arnés, como que si contestan mal los suben, dije, yo quiero entrar a ese programa, punto, punto. Y nunca le puse atención a ningún otro juego, la verdad. Exacto, y que te das vueltas, ¿no? Ya estuviste en ese también. No, otro, otro, otro. ¿Ese es otro? Ah, ok. Se llama Pajaritos a Volar, y ahora ya no lo hacen casi. Te agarran de un arnés y te empiezan a hacer preguntas, y si no contestas bien, te suben hasta el techo así, en chinga. Oigan, perdón, yo te dicen muchas groserías. No te preocupes, estamos bien. ¿Qué tipo de público? ¿A qué público vamos dirigidos, oigan? Qué grosero. A de la central de Abasto, tú no te ofreces. Bueno, pero también hay niños, o sea, no por eso voy a ser un pelado. Entonces, ¿qué? Ah, pero como les estaba diciendo. No le había puesto atención casi que a ningún otro juego. Y cuando me tocó el de la mentada molleja. No, no. Porque además, hay una persona en el público que está como incentivando a que la gente aplauda o grite, o no, así como para mantenerlos prendidos. Porque como te digo que las grabaciones son eternas, el público que va, la gente cree que ir a verme, caigo de risa, en vivo, es así como de ¡uh! Para la hora tres, los pobres ya no saben ni cómo recargarse, porque es así de madre mía, que hueva. Porque es muy cansado, la verdad. Y entonces, bueno, me preparo mentalmente, molleja, otra madre, ok, bueno. Me lo empiezo a tomar y entonces el güey del público empieza ¡uh! ¡uh! Y todo el público ¡uh! Y dije, no, 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 no. O sea, esto ya es mala leche, o sea, no me pueden hacer eso. De ahí salió mi apodo, Belmollejas. Sí. Por ese maldito juego. No, no, digo que yo sí lo vi, dije, no, me vomito, qué asco, la neta, la neta. Sí, 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 sí. Muy bueno. Y todo es real, ¿eh? Todo es real, ¿no? De verdad, no crean que... El otro día me di cuenta, bueno, el otro día cuando estábamos grabando, que había gente del público que pasaban a la mesa de toques para que, o sea, si te querías dar unos toques en la mesa, podías pasar y te daban unos toques, ¿no? Así como de para que veas que... Todo es cierto, todo es cierto. Hoy me encontré un señor que me dijo, ay, tú eres el de Me Caigo de Risa, sí, pero ¿cuál es el peor juego? Las pincitas. Las pincitas son el peor juego de Me Caigo de Risa. Peor que todo, que todo, que la depilada. Se ve como que no pasa nada, ¿no? Es muy injusto. Siempre le decimos al productor, la gente ni siquiera... O sea, la gente cree que estamos exagerando porque no... Ese dolor no se transmite por la televisión. O sea, no, la gente no entiende lo doloroso que es. Piensa que estamos ahí. ¿Dónde duele más, Poncho? ¿La nariz? Puta, todas duelen horrible. Todas, todas. La oreja, la nariz, la ceja, el labio, la lengua. Todas, todas, todas. No sé de dónde sacaron esas mentadas pinzas. Son como para prensa de acero. No sé qué es eso, pero duele. Puta. Sí, 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 sí. Ay, no, está buenísimo eso. Muy bien. Oye, Mequido Poncho, te hicimos, preparamos unas preguntas. Preguntas. Dale. Si estás listo, nos vamos a ir a una y una. Entonces, si te parece bien, ¿no? Empiezas o empiezo. Si quieres, me lanzo. No, no pasa nada. Va. Ya estás. Mira, hemos hablado de todos tus personajes. Mequido Poncho, el personaje de Pablo Juan Kramski, que es precisamente el de la película Diente por Diente. Personificas a un periodista, ¿no? Que hace un, pues, se dedica al tema de las armas, la venganza, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿te gusta usar las armas de fuego? ¿Y crees que la venganza es una solución a cualquier problema? La venganza no es la solución a ningún problema, por supuesto. Y las armas de fuego las he usado solo cuando actúo, ¿no? Y cuando hice narcos, que disparé un cuerno de chivo, tengo que confesar que me gustó mucho. Ok, perfecto. Sí, 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 sí. Es que sientes como la adrenalina, ¿no? No sé, ¿qué sentiste? Pues sí, sientes un poder. Porque, por supuesto que no dispara una bala real, pero es idéntico que una bala real. Es muy fuerte esto, porque en narcos, por ejemplo, disparas un cuerno de chivo. Por supuesto, todo está cuidadísimo por un equipo de armeros que trabajan para el cine y para la televisión. Todo mundo está protegido. O sea, pues, cine. Y ha habido accidentes en el cine, en donde, por alguna extrañísima razón, así se murió el hijo de Bruce Lee. Así es. Ponen una bala real en las pistolas y lo mataron. Grabando una escena, lo mataron. Así. Entonces, bueno. Y también a el papá, ¿no? También a Bruce Lee, ¿no? No. ¿A el papá de Bruce Lee? ¿A disparos? No, no, no. ¿A Bruce Lee? No, no, al supuestamente. No, al hijo. Ok. ¿Al hijo de Bruce Lee? El padre. Ah, el padre. No, porque es una película que se llama El Cuervo, ¿no? Según yo. Bueno, no importa. El cuervo es que grabando lo mataron. Entonces, todo está muy cuidado. Pero es una cosa muy loca que tú, pues, estás vestido, ¿no? Con tu vestuario. Y entonces disparas un cuerno de chivo. Y el otro actor, al que se supone que le disparaste, que trae un chaleco antibalas y trae aquí cargas de pólvora, ¿no? Con bolsas de sangre adentro de la ropa. Así es como se graba una escena de esas. Entonces, lo que yo disparo, por supuesto que no pega aquí. Yo no disparo nada. Aquí hay una carga de pólvora que alguien más fuera de la cámara detona. Entonces, esa carga de pólvora truena, explota una bolsa de sangre y entonces parece que le diste un balazo, ¿no? Y entonces ese güey se cae al piso y actúa de muerto. Y claro, tú sabes que todo eso es falso. Tú como actor sabes que todo eso no es cierto. Pero todo se ve muy real, ¿no? O sea, finalmente yo lo hacía y decía, bueno, esto es lo más cerca que yo voy a estar algún día de matar a alguien, ¿no? O sea, de que mi cabeza registre algo como si fuera a matar a alguien, ¿no? Dispara una pistola, se siente como disparar una pistola. La otra persona saca sangre, se cae al piso. O sea, la mente de repente dice, ¿qué onda? ¿Qué pedo? Esto parece la realidad, ¿no? Exacto. Y pues como actor, que finalmente los actores estamos buscando constantemente vivencias, porque con esos sentimientos son con los que trabajamos, pues se siente chido. Porque no lo vas a hacer nunca, nunca vas a matar a alguien para decir, ah, cuando tenga que hacer un asesino, ya sé que se siente, no vas a matar a nadie por eso, obviamente, ¿no? Claro. Pero esos momentos que se parecen tanto a una realidad que nunca vas a poder vivir, pues se siente increíble. Muy bien. Bueno, ahí está la respuesta. Bien. Vamos con la siguiente pregunta, mi querido Poncho. Si te sacaras la lotería, ¿cuáles serían en las tres primeras cosas que invirtirías o gastarías? Estamos hablando del premio así grande, ¿eh? O sea, 200 millones. Claro, claro. 370 millones de euros, cara. Bueno, primero, le compraría una casa a toda mi familia que no tiene casa. Ok. Después, compraría algunas propiedades para mí como para que me den dinero para rentarlas o algo así, ¿no? Y después, crearía tal vez como, porque dijiste una cantidad exorbitante de dinero, ¿eh? O sea, ya que aseguré como que toda mi familia tenga casa, luego que yo tenga una entrada libre de dinero, ¿ya? O sea, crearía como algún fondo, alguna especie como de beca, como de fideicomiso para actores. Bien. Me late. Me late. Oye, mira, las preguntas que yo te voy a hacer, pues, las saqué respecto a todos tus personajes, ¿no? Como la anterior. Mira, otro gran personaje que ya platicamos de él fue en el César, en la serie del César, ¿no? Precisamente, donde, pues, personificaste a Carlos Salinas de Gortari. La pregunta es, si fueras presidente de México, ¿serías un presidente honesto? Es que yo creo que el concepto de honestidad a la hora de ser presidente es un concepto muy truculento. Yo creo que hacer política se trata de hacer tratos, de llegar a acuerdos. Entonces, creo que tenemos un poco malentendido también el asunto de la honestidad, ¿no? Como si un presidente nos tuviera que revelar a nosotros como civiles todo lo que hace. Y como si haciendo eso, ya fuera un buen presidente, ¿no? No quiero de ningunísima manera defender a los presidentes que hemos tenido, ni defender la corrupción, que es un asco en este país. Y que es una costumbre en los políticos. Y que es un cáncer nacional. Pero, me parece que la pregunta, o sea, si ser honesto con el pueblo es decirle al pueblo todo lo que estoy haciendo, no. No. Porque hay tratos. Porque hacer convenios, porque hacer acuerdos políticos, no necesariamente se tiene que decir. Eso, porque igual tu contrincante se entera y entonces ya, no, o sea, no, claro que no. Perfecto. Muy bien. Exactamente. Es que está bien, está bien bajado. Bien bajado ese balón. Muy bien, me la digo. Poncho, ¿la habilidad más rara, lo más raro que sabes hacer? Mira, hace como tres días me di cuenta que puedo cantar payaso de rodeo completo. Es un talento, es un talento que no sabía que tenía. Y el otro día, en una camioneta, sonó y le empecé a cantar. Y con los que venía me dijeron, uy, qué pedo, ¿te sabes toda la canción? Y yo dije, no puede ser, yo no me sé ninguna canción completa, nunca le pongo atención a las rolas. Y le empecé a cantar y dije, ¿cómo llegó esta madre a mi cabeza? Completa, te puedo cantar payaso de rodeo. Oye, nada más porque no te vaya a dar insomnio y te pongas a cantarla porque es horrible. Horrible, horrible y te cicles además en una frase nomás. Sí, sí, correctamente. Oye, qué bueno, qué buena habilidad, eh. Súper útil. Me va a sacar de muchos problemas. En algún momento de tu vida me quedó, Poncho. Oye, otro de tus personajes, Jacobo Sabludowsky, ya hablamos, tu gran periodista, comunicador, que pues narró muchos hechos históricos y demás. Pero si tú pudieras viajar al pasado o al futuro, ¿qué hecho histórico te gustaría presenciar? Ay, acabo de pensar el otro día justo la respuesta para esa pregunta y no me acuerdo. Yo te iba a decir, estamos contactados. Espérate, 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 porque justo dije eso. Si un día me preguntan esta pregunta, porque alguna vez me la habían hecho y nunca supe qué contestar. Y dije, ya sé qué contestaría. Espérate, 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 porque me pasó hace dos semanas o algo así. ¿A qué época o a qué hecho histórico me gustaría? Ay, no puede ser, no me acuerdo, mierda. Bueno, voy a pensarlo, voy a pensarlo, voy a hacer una recapitulación de la historia. ¿Cantar payaso del rodeo otra vez? No, ya me acordé, ya me acordé. Venga, eso. Por supuesto. A la llegada de Hernán Cortés a Tenochtitlán. ¿A neta? ¿Por qué? Me hubiera encantado ver ese momento. Ok. Puta, porque, o sea, las narraciones de cómo vivieron Hernán Cortés y todos con los que venía. Cuando entraron a Tenochtitlán, ¿no? O sea, Tenochtitlán era una cosa espectacular. O sea, con una ingeniería en el lago que no se había visto en ningún lado. Estos güeyes sabían navegar en el mar, pero pues venían de puras ciudades de tierra, ¿no? Sí. Sí. Imagínate haber entrado entre los volcanes y desde ahí ver el lago de Tenochtitlán, digo, más bien la ciudad de Tenochtitlán y el lago de Texcoco y el lago de Tenochtitlán, y pasar por esas calzadas. Las narraciones son increíbles, a lo que olía, y todas las aves que había por ahí, y todo lo que deben haber creído, los mexicas, y cómo fue ese encuentro. Puta, me hubiera encantado ver ese momento, sin duda. Ese sería mi momento de la historia. Oh, buenísimo. Muy buena. Muy buena. Y resplendió la historia, probablemente. Ajá. Porque nos cuentan lo que quieren. Pues claro. Y lo que quedó, y lo que han querido, porque ya también esa cosa hace 500 años, ya saber por cuántas manos pasó, y cómo se interpreta el español de ese entonces, y demás cosas, ¿no? Exactamente, sí. Pero conocerte en Tenochtitlán me hubiera encantado. Sí, cómo no. Qué padre. Cómo no, muy buena. Muy bien. Mi querido Poncho, si no te hubieras dedicado a la actuación, ¿qué oficio te hubiera gustado tener o a qué te hubieras dedicado? Al periodismo. Yo me quería dedicar al periodismo. De hecho, llegué al teatro por Chiripa, porque cuando entré a la prepa, podías escoger, había como varias clases optativas, y yo escogí periodismo, pero se llenó, y entonces me dijeron, pues, escoge otra. Y escogí teatro así como que de rebote, así de bueno, diseño, dibujo pésimo, deportes me chocan, o sea, como que. Y me metí a teatro, y bueno, pues, encontré lo que quería, pero sí, el periodismo me encanta. Y la sociología, ¿eh? La sociología también. Está súper padre. Hablando precisamente de qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, otro de tus personajes que ya nos dijiste es personificar a Dios, a Dios mismo, ¿no? Tal cual, así como. También lo particular me encanta, ¿no? Está fantástico. Pero si fueras Dios tal cual, ¿qué sería lo primero que harías? Como Dios, como todo, como ser supremo, como todopoderoso, así como esto, lo cambio, ¿no? ¿Qué sería lo primero que harías si fuera Dios? Creo que haría algo así como, no sé, como, hazte cuenta, como aparecerme en Chapultepec un domingo. Ah, neta. Sí, así. Así como aparecerme, a ver qué opina la gente. Aparecérmele a la gente. A ver, a ver, a ver si me creen o si no me creen. Eso está bueno. Eso está bueno. Yo pensé que lo estabas pensando y que voy a acabar con la pobreza y voy a acabar con la desigualdad. No, claro. No, 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 no. Primero pondría a prueba la fe de la gente. Está bien. Fíjate que alguna vez platicaba en serio con una persona y hablábamos de eso, que si no existiese, bueno, si Dios bajara del cielo y acabara con toda la humanidad, como un reseteo. A ver, va de nuevo, un reseteo, otra vez de cero y, no sé, cambiamos el ADN, modificamos el ADN. Dicen que en tres días iba a haber diferencias, iba a existir el rico, iba a existir otra vez el pobre, iba a existir la desigualdad por la condición humana, ¿no? Entonces, esa es buena respuesta, ¿eh? Mejor me desaparezco a los cabrones a ver qué hacen. Sí, ya. Para espantarlos, ¿no? Muy bien. Oye, mi querido Poncho. Ya me imaginé con mi chicharron así viendo a Poncho y dije, como Dios. Que te atora. Sí, no, no manches. Hasta me va a dar córrele que te alcanzo, Gal, ¿no? Pero bueno. Con los celulares, ¿no? Luego, luego a transmitir, por supuesto. Sí, yo creo que sí, pero bueno. Oye, mi querido Poncho, ¿nos puedes contar un chiste? Santa madre. Sí, este, a ver si me acuerdo de alguno de los de Mecaico de Risa, porque te digo que tengo muy mala memoria. Este, este, a ver, ¿dónde compra a Goku sus pantalones? En Super Saiyajins. Buenísimo. Está padre, está padre para niños. Y para no tan niños. Oye, en el show, hablando precisamente de Mecaigo de Risa y hablando de, de que mencionaste hace un rato de improvisación y teatro fake, que también estuviste ahí participando. Sé ese lado improvisado de la vida, ¿no? Pero, ¿qué es lo más improvisado que has hecho tú en tu vida, Miquedo Poncho? ¿Qué es lo más improvisado que he hecho yo en mi vida? Ah, sí, madre. Este. Pues fíjate que el inicio de mi educación natural fue bastante improvisado. Porque yo me metí a la clase de teatro cuando estaba en la prepa, me enamoré, dije, ya, esto es, punto, quiero ser actor, adiós. Y me salí a la prepa abierta. Porque dije, ya, no quiero seguir tomando clases de matemáticas, me vale madre, yo quiero ser actor y ya me voy a enfilar a eso. Por supuesto, no fue así. Entonces, ni estaba haciendo una cosa, ni estaba haciendo la otra, y me estaba echando la hueva, la verdad, todo muy mal. Luego, yo quería entrar a la UNAM, pero no había terminado la prepa, entonces no podía aplicar. Y además la UNAM entró a huelga. Cuando mi generación salió de la prepa, justo fue el año en el que la UNAM se fue a huelga. Y entonces, pues tampoco había mucho que hacer y no sé qué. Y entonces se abrieron las audiciones para el SEA, que yo ni sabía que existía el SEA. Y mis papás me dijeron, haz audición, por favor, que no sé qué. Y dije, Televisa jamás, imposible, Monopolio, yo quiero hacer teatro, ándale, por favor. Entonces, fui a hacer audición, me quedé en un grupo especial que solo duraba seis meses. Y entonces, de ahí ya como que me gustó, porque estaba actuando todo el día y tomando clases de voz y de expresión corporal. Y pues era mi mero mole. Entonces, de ahí me pasaron a segundo año de la carrera. O sea, como que toda esa etapa de mi vida fue como de, sí, medio que de ala y se va, ¿no? Sí, de nada, ya dejo. Y además con decisiones súper importantes. No sé cómo mis papás me dejaron hacer esto. No les gustaba para nada que yo lo hiciera. Y no sé si estuvo tan bien hecho, pero sí es una parte muy improvisada, ¿no? Sí, de bueno, sí, pero no, pero sin muchas ganas, pero bueno, tantito y luego a ver qué pasa. Esa parte. Ah, muy bien. Oye, mi última pregunta, Poncho. Y esta pregunta es muy buena, a ver qué te parece a ti. Si un día te levantaras y te dieras cuenta que eres mujer, ¿cuáles serían las tres primeras cosas que harías? ¿Cuáles serían las tres primeras cosas que haría si un día me despierto y me doy cuenta que soy mujer? La primera, sin duda, sería preocuparme. Porque sabiendo que soy mujer, ya sé que tengo menos derechos, más posibilidades de ser violentada, que me chinguen, que me, o sea, primero preocuparme. Ok. Segundo, primero preocuparme, segundo, pues supongo que hablarle a mis amigas para que me ayuden. Y tercero, ponerme uñas, obviamente, porque me encantan tenerlas, me encantan las uñas largas, me encantan, me encantan. Muy bien. Está buenísimo. Oye, ya, una de mis últimas preguntas, bueno, yo creo que ya es la última. ¿Cuál es tu mayor anhelo en esta vida, mi querido Poncho? Mi mayor anhelo en esta vida, pues yo creo que ser feliz con lo que tengo. O sea, a veces es difícil poder realmente estar conforme y estar satisfecho y estar contento con lo que uno tiene. Y vivimos en una vida que nos incita todo el tiempo a querer más y más y más y más y más. Y está bien, está bien querer más y está bien aspirar y está bien querer crecer. Pero querer crecer, querer vivir más, querer tener más experiencias, no significa de ninguna manera tener más dinero, ser más exitoso, este, comprar más. Que eso es un poco a lo que nos orilla todo lo que nos rodea todo el tiempo. Entonces es difícil no sucumbir a esos, a esa forma de vida. Este, y es fuerte como darte cuenta que de repente estás en un lugar en el que hace tres años soñadas con estar. Y ya que estás ahí, dices, bueno, sí, muy bien, pero ¿qué sigue? No, ahora quiero estar allá, ¿no? Y de pronto es como de, güey, no, disfruta, aquí querías estar, trabajaste para estar aquí, disfrútalo un poco, saborealo un poco. Porque si no entras como en esta vorágine de querer y querer y querer y querer y querer y nunca eres feliz, ¿no? Ese es mi mayor anhelo. Perfecto, muy bien. Muy bien, muy bien, mi querido Poncho. Pues la verdad, padrísimo platicar contigo. Eres muy sencillo, eres muy buena onda, eres muy divertido y yo me imaginaba que eras así. Entonces nos quedamos con un sabor de boca, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. La pasé muy bien. A contra del mundo. A nosotros también. Oye, pues, no, nada más invitar a la gente que lo siga en sus redes sociales. A mi querido Poncho Borbolla, así búsquenlo, ahorita que nos diga él. Y que también vean su programa, creo que son los jueves, de Cuarentubers, con Miguel Burra, si no me equivoco. Ah, sí, mañana, los martes. Ah, los martes, precisamente. Entonces invita a la gente. Poncho, adelante. Bueno, dense una vuelta por mis redes sociales. En Facebook soy Alfonso Borbolla y en todas las demás soy Poncho-B. B de buen burro barato. Poncho-B. Ahí estoy subiendo contenido diferente de lo que estoy haciendo, además. Hay contenido original en todas las redes sociales. Y los martes en Facebook, junto con Miguel Burra, que también hace Cuarentubers, hago un programa, digo, que hace Backdoor, hago un programa que se llama Cuarentubers, que es como contenido digital para cuarentones. Entonces, mañana martes a las 9 de la noche vamos a hacer un programa sobre... Ah, no, no les voy a decir. No les voy a decir. No tiene que ser sorpresa. Métanse, métanse. Y ahí también van a ver los programas pasados. Ok. Y están buenos, la verdad que están buenos. Y la gente responde y está ahí. Yo me he metido, los he estado viendo. También algunos programas. Miguel también es a todo dar. Está chistoso, sí. Sí, 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 también. Y también Backdoor que aparece. Bueno, hacen muy buena química. Y hacen muy buen dueto. Es que hacíamos desde mi corte informativo. Estábamos juntos en mi corte informativo hace mil años. Que están sacando como ciertos en vivo, ¿no? He visto ahí como ciertos de mi corte informativo en Facebook. Pero no sé si sea de antes o de ahora. No, lo he visto bien. O sea, yo he estado subiendo contenido de mi corte informativo a mi Facebook. Así como clipsitos de noticias o de programas especiales. Y además hicimos un Cuarentubers de mi corte informativo. Y entonces invitamos a Mónico y invitamos al caracterizador. Y como que ahí nos echamos con la chocha. Ok, ok, ok. Con razón no lo entendí muy bien. Pero bueno, ahora ya me quedó claro. Oigan, un placer. Gracias. Muchas gracias, Leo, Maro. Muchísimas gracias. Al contrario, Poncho, que Dios te bendiga, hermano. Y seguimos su carrera con mucho gusto. Y ahí estamos para cualquier cosa, ¿eh? Gracias. Bendiciones también para ustedes. Igualmente. Gracias, Poncho. Gracias, Maro. Gracias a ustedes. Esto fue Los Sobrevivientes de UNERRADIO con mi querido Poncho Borbolla. Hasta la próxima. Bye, bye. Adiós. Bye, bye. Adiós.